oigos que tal como estan? voy a cambiar el aceite del sial este es el camion ahorita yo aqui ya tengo donde botar el aceite se ve bueno el aceite todavia esta claro pero bueno el dueño dijo que se le cambiara el aceite pues ni modo tenemos que cambiar el aceite eso nos dice el taller nosotros tenemos que hacer lo que ellos nos dicen pero el proceso de cambiar el aceite es igual es igual en cualquier camion este solo tiene un diferencial pero otros camiones llevan dos diferenciales entonces el proceso es igual se quita la ploga se drena el aceite deja que caiga todo y ahorita les enseño aqui arriba aqui donde se llena aqui tiene otro pero este es mas pequeño y es el de arriba estoy usando un rache de media pulgada aqui le vamos a llenar aqui le vamos a llenar ahorita que ya termine de caer este se lo vamos a echar y ya cuando empiece a regarse o a salir ahi le paramos porque ese es el nivel eso pues aqui ya tenemos pistolas y mangueras conectadas a los barriles de aceite por eso no nos cuesta mucho pero si tuviera que hacer yo este trabajo alla afuera puedo comprar una bombita en Harbor Freight o en Aurozone y empiezo a bombear con eso le echo si no pues con un embudo le echo tambien hasta que que caiga ya cuando empiezo a caer aqui en la salina es que ya esta lleno en el ceiling lleva 12 puertos y medio de aceite nosotros aqui tenemos el 7590 sintetico 7590 sintetico entonces ahi abajo terminando de caer y ahorita con eso yo preparo la pistola aqui esta la pistola amigos tenemos el 0 7590 les decia que aqui ya las mangueras ya estan conectadas los barriles por esa razon pues ya no nos va a costar cambiarselo y pues ya va a ser hora tambien de irnos cerramos ahi cerramos ahi te decía si no tienen pistola para llenarlo echarlo a que no me mude hasta que empiece a regarse pues ya es ese nivel si no pues igual voy a comprar con una bombita en hardware spray empiezan a bombear pueden meter la bandera en el bote en el calombo y ya empiezan a bombear doce cuartos y medio lleva el diferencial trece cuartos entonces si bajan cambiando dos diferenciales son una cubeta de 5 galones y otro galon mas no en total seria 26 4 galones 5 20 entonces una cubeta de 5 galones y 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 ahorita cuando se llene va a empezar a caer 12 y medio 12.7 12.8 13 13.2 va a llevar un poquito más de 13 pero el rango es entre 12 y medio y 13 14 cuartos cabalito entonces si van a cambiar las dos diferenciales pues háganme ustedes el cálculo 14 y 14 serían 28 cuartos entonces necesitarían 14 cuartos no ganones cuartos ya solo dividen los cuartos en galones un galón de 4 cuartos si compran un galón de 4 cuartos pero también hay galones de 5 cuartos mis amigos entonces gracias cuídense pasen su distante eso era lo que queríamos para el día y ahora me tocó que cambiar de hacer que este diferencial si en algo les puedo ayudar que bueno si en algo les sirve el video me alegro me alegro si tiene una pregunta alguna duda no hay un veneno escribirte y dejarlo en el comentario y yo aplacaré la manera de responder entonces ahí estamos ya cambiamos el aceite el diferencial le puse aceite 7590 sintético entonces 14 cuartos cuídense mis amigos pasen feliz tarde y gracias por ver este video